Hola, bienvenido por mí. Yo creo que llegamos a acuerdo bien de todo. ¿Cómo estamos en la mitad? Pues, ¿y? Dice que en cada vez que la gente no está en la entrada, no está en el campo, no está en el campo. También en este espacio, hasta acá, me da mis atientos, con tres personas, y me da más, y con las personas que vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!